Vaya horror inicio de la selección nacional de Guatemala en el premundial sub 20 de la CONCACAF Panamá, sí, Panamá le da una dosis de realidad a Guatemala derrotando 3 a 0 a la bicolor La pregunta que les hago aquí es, ¿Guatemala se ve lejos de clasificar al mundial de Chile 2025? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Comenzamos con este video donde te traigo la información que necesitas saber de la selección nacional de Guatemala sub 20 Y fue en el estadio Sergio de León Chávez en Irapuato donde se disputó el partido entre Guatemala y Panamá Donde recibieron un fuerte golpe ante las aspiraciones mundialistas Las anotaciones de la selección panameña fueron de Giovanni Herbert y Gustavo Herrera con un doblete La bicolor quien es dirigida por el técnico Marvin Cabrera deja sin puntos y con una diferencia de goles en contra Por lo que ahora deberá mejorar ante México si quiere mantener la posibilidad de clasificar a la fase final del torneo Panamá le bastó 3 minutos para abrir el marcador Tras un saque de banda en el sector derecho con un mal despeje de Gary Pérez Permitió que la pelota le quedara frente al jugador panameño Que sin dudar remató al fondo de la portería para poner el 1 a 0 en el partido Panamá tuvo el control del balón y Guatemala no encontraba la respuesta dentro del terreno de juego La mala noticia de Guatemala fue al minuto 33 cuando Holger Escobar tuvo que abandonar la cancha Debido a complicaciones de salud que presentó la última noche y no pudo completar el partido En su lugar ingresó Justin Rakanog en el medio campo El 2 a 0 de Panamá se concretó al minuto 34 en un balón largo a la espalda de los defensas Apareció Gustavo Herrera ganando la pelota y anticipó la salida del portero guatemalteco Diego Bolaños Por lo que definió sin problema al fondo del arco para ampliar la diferencia Las desconcentraciones de Guatemala se siguieron pagando muy caro Y al minuto 37 en un centro del lado izquierdo permitió que Gustavo Herrera acomodara el balón con el pecho Y tras dejar en el camino a Arián Recino remató para colocar el 3 a 0 del encuentro Este resultado nos pone en una posición difícil para los siguientes partidos del torneo Antes del partido varios jugadores guatemaltecos se intoxicaron con comida Sin embargo la actitud y el carácter en el campo fueron igual de preocupantes A pesar de estos problemas algunos jugadores como Olga Escobar trataron de dar lo mejor de sí Pero fueron superados por las circunstancias La actitud del equipo durante el partido fue una gran debilidad No hubo determinación ni carácter para enfrentar a un equipo físicamente superior como la selección de Panamá Y en el segundo tiempo Panamá se relajó y controló el partido Mientras Guatemala no demostró ganas de revertir la situación Solo algunos jugadores como Selvin Sagastumen y Rudy Muñoz intentaron de generar algo de peligro A pesar de este mal comienzo la selección de Guatemala todavía tiene la oportunidad de clasificar al mundial Necesitamos ajustar nuestra defensa y mejorar nuestra actitud y demostrar más carácter en el campo Para competir eficazmente contra equipos fuertes como México y Haití El entrenador Marvin Cabrera debe tomar decisiones estratégicas y fortalecer la mentalidad del equipo para los próximos torneos Guatemala vuelve a la actividad el próximo miércoles a las 8 de la noche ante la selección de México en su segunda fecha del grupo Gracias por ver este video déjame aquí abajo en los comentarios que necesita la selección nacional de Guatemala para mejorar en los próximos partidos Nos vemos hasta la próxima